hola hola a todos bienvenidos nuevamente hoy los invito a recorrer mis plantas mi pequeño jardín de hoy hoy les muestro las plantas que he puesto a resguardo por suerte ha llovido y bueno algunas las saqué a la lluvia pero otras las tuve que resguardar por ejemplo esta colección que está recién hecha y bueno tuve que ponerlas bajo techo para que el agua no me las vaya a podrir y ahí hice otra colección de cactus grasas y bueno están todas bajo techo aquí hasta que pasen las lluvias que son bienvenidas pero a las que están recién plantada no les hace bien así que en algunas otras y ya las regué con agua de lluvia las saqué afuera como por ejemplo estas acá este lecho autóctono este ya le encantó el agua de lluvia ahí tengo todo recipientes que juntado ya no me quedan más recipientes depósito de agua de lluvia por suerte he juntado bastante una lluvia muy serena muy suave ha caído por acá por nueva albecia pero este ya ahora y están felices estas plantas ahora por un tiempito no las tengo que regar bueno ahí hice unos pensamientos ya para esta época de los fríos que vienen los fríos ahí creo que les va a gustar están recién plantados bueno ahí tengo una hiedra que todavía bueno va a quedar ahí la semia reparo igual que la begonia flor de azúcar semia reparo están ahí espero que puedan estar bien ahí si no tendré que trasladarlas al igual que este malboncito aromático por ahora están todos bien ahí veremos qué pasa aquí tengo el sisus este que está muy feliz ahí con su agua de lluvia bueno aquí tenemos las mostera variegada era variegada pero no sé qué pasa que solamente en esta hoja está el variegado apenas ahí pero ella está divina igual este en ese lugar se ve que le gustó tiene muy buena claridad de la mañana ahí están los otros cactus cactus citos que hice también estos días que los tuve que poner a resguardo porque también si los agarran mucha lluvia se pudren tengo miedo de que se pudren porque están recién plantados bueno aquí seguimos con las filodendros también este filodendro es trepador o colgante también este filodendro es hermoso como ha crecido muy fácil de cultivar no hace tanto que lo tengo y me ha dado buen resultado la tradescantia como siempre ella y le encantó el lugar hace mucho que la tengo y ella la cebrina es ésta está muy feliz ahí después tengo el otro filodendro limón éste ha crecido bastante le he puesto un tronquito algo como para que se trepe ahí después el espatifilium que no me ha dado flor no sé si es que no no tienen muy buena claridad acá están demasiado protegidos no me da flor el oxalis y el oxalis está feliz bueno las bromelias como siempre tengo por todos lados el ala de ángel begonia ala de ángel acá tengo otro filodendro limón en una caldera antigua yo reciclo todo lo que encuentro y le pongo plantitas bueno más filodendro también chiquito que hace poquito lo planté chiquitito y miren cómo está crecido es fácil de cultivar ese me encantó bueno acá están estas otras que ya las pasé a otra maceta porque están creciendo hermosamente que ahora sé el nombre de éstas es una farfugium japónicum aureomaculatum ese es el nombre botánico pero también tiene el nombre más común que es planta leopardo shen también son dos variedades tengo la que tiene lunares vean cómo ha crecido que hace poco les mostré estaban chiquititas y acá está otra también está creciendo las pasé a una maceta más grande y ya me trae esta hoja y esto también trae más hojas chiquitas hermosas como crecen estoy fascinada bueno más bromelias ahí más bromelia el fondo es así siempre son fáciles de cultivar ahí están bárbaras ellas son geniales felices bueno seguimos por acá más filodendros el plateado hasta atún es este el gris plateado le digo yo o se conoce también como filodendro plateado enorme crece y lo cambio de maceta cada poco tiempo y sigue creciendo más arriba tengo los los lechos que ya los regué con agua de lluvia este es un lecho color limón también está fenomenal bueno un lacito o cinta se lo conoce a este también ahí tiene buena claridad a través de la tela de sombra ahora en esta época él recibe buena claridad bueno acá seguimos otro filodendro también tiene unas hojas enormes enorme es el más común del filodendro pero es muy lindo me dijeron que tiene una flor muy linda bueno este todavía no veo flor ahí viene con más hojas nuevas y bueno pero ansiosa que de flor a ver qué tal es me dijeron que es linda bueno el espatifilio un grande tengo acá y no me ha dado flor creo que a éste lo tengo que llevar más a la claridad creo que es eso si alguien sabe que le puedo poner a la planta para que florezca yo agradezco los consejos yo utilizo todo orgánico yo no uso nada químico así que si alguien sabe de algo orgánico yo encantada les agradezco los consejos aquí hay una dracena está bastante alta esta dracena también la tricolor le saco hijitos y ella vuelve a brotar es hermosa la dracena está ella vive bajo techo nomás con un poco de claridad ya ella está feliz bueno acá tengo más helechos están felices los helechos este es el rincón de los helechos otro más grande allí al fondo bueno el singonium que no he logrado encontrar no 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 tengo lugar con más claridad para que se ponga bien rosada la hoja y sigue ahí con apenas un tono rosado está está muy oscuro pero no sé todavía no le he encontrado lugar porque no tengo mucho espacio y la época que viene ahora es difícil porque tienen que estar a reparito por las heladas entonces bueno no me queda de otra que dejarlo ahí bueno acá aquí hay una amaranta que también está muy feliz ahí más bromelias 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 y bueno esto es lo que tengo por acá que la he regado hoy y otras las he sacado afuera la lluvia esa es mi tarea los días de lluvia proteger algunas sacar otras y así voy yo estoy encantada igual me encanta hacer ese trabajo no no me complica para nada yo veo que ellas están felices y yo también bueno por acá hice otra pequeña colección de pensamientos violas son estos chiquititos son los primeros que tengo de esta temporada ya voy a agregar más porque me encantan dan flor todo el invierno me fascinan bueno qué otra cosa les puedo mostrar bueno el hecho autóctono este ya se los mostré y está feliz ahí hasta que vengan las heladas lo tengo que llevar a resguardo también bueno me voy despidiendo si les gusta compartan suscríbanse le dan me gusta yo agradecidísima que están ayudando a crecer el canal bueno me despido con esta imagen que tengo acá tengo mi cedrón que es muy rico muy perfumado la planta muy medicinal también bueno para el corazón dicen yo lo tomo en los mates de yuyo y todo eso que tomamos ahora en esta época y acá en el fondo con mi madre selva roja que da flor todo el año pero ahora se ha puesto tan linda con la lluvia miren las gotitas todavía tienen las gotitas de lluvia en las hojas es una belleza como está hoy radiante feliz y esperando más lluvia porque va a llover un poquito más vean el cielo cómo está está todo gris todo creo que va a seguir lloviendo por suerte bienvenida las lluvias acá uruguay que lleguen que lleguen que sigan porque esto es muy poco lo que ha llovido pero bueno no vamos a quejar vamos a agradecer que está lloviendo muy suavemente muy serenamente y así las plantitas y el campo y todo se va poniendo maravilloso bueno me despido y hasta la próxima chao